muy buenas mi gente cómo están chicos bienvenidos a un nuevo vídeo acá con noticias y señores el alan wayne 2 hace de una de las noticias digamos principales en los canales de videojuegos no especialmente acá en vandal de donde sacamos algunas de las noticias y es que el alan wayne 2 al parecer según la información que tenemos acá no ha recuperado todavía el total de la inversión que remedia entertainment espera obtener tras el lanzamiento de este juego y en este vídeo vamos a estar comentando bueno voy a estarles a estarles dando mi opinión sobre por qué opino yo más allá de las cosas que comentan acá en vandal de los motivos por los cuales el alan wayne 2 no ha llegado quizás a tanta gente como se hubiese esperado o que en este caso bueno no mucha gente se haya comprado básicamente el videojuego son varios factores pero los voy a ir comentando a medida de que vayamos leyendo la noticia así que empezamos con esto del día de hoy que dice alan wayne 2 aún no han recuperado su inversión pese a ser uno de los juegos más grandes del año 2023 y realmente este juego una buena parte de la comunidad lo posiciona como un goti ya obviamente la gente pues difiere cada uno de sus gustos cada quien tiene sus opiniones pero lo cierto es que hay una parte de la comunidad que sin dudarlo tú les preguntas por el alan wayne 2 y te dicen inmediatamente que sí que el juego va a go debió de haber sido goti sí o sí o sí o sea que debe de ser goti sí o sí porque realmente lo que es la jugabilidad la historia sobre todo el apartado técnico del videojuego es sublime muy 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 bueno realmente aunque como digo cada quien con su opinión seguimos aquí y dice lo siguiente en la way 2 ha sido uno de los juegos más destacados del año 2023 con nominaciones en la mayoría de premios a juego del año sin embargo bien medio entretenimiento todavía no ha recuperado la inversión en desarrollo y marketing de esta esperada secuela survival horror la compañía ha confirmado en su último resultado financiero del primer trimestre del año o sea la primera mitad del año fiscal que al agua y 2 ha vendido 1.3 millones de copias 1.3 millones de copias generalmente son números buenos para juegos doble a digamos juegos y ciertos títulos que sabemos que puede que no vayan a tener un impacto tan grande o sea no vayan a tener una cobertura o un apoyo tan grande de por parte del videojugador y que sin embargo en ocasiones llegan a esa cifra o sea estamos hablando de casos en los cuales hasta medio millón de unidades puede ser exitoso dependiendo de lo que tú hayas invertido en tu juego dependiendo de los gastos pero en este caso para un título de la sea de la talla de alan wake 1.3 millones de copias podría ser podría verse como muy poco muy poco sobre todo sabemos que alan wake es una franquicia es una marca que realmente ya está muy arraigada en el mundo de los videojuegos muy al contrario de lo que va a comentar vandal aquí en el siguiente págrafo que lo vamos a leer que realmente hay cosas aquí que publica vandal con las cuales yo no estoy 100% de acuerdo tampoco pero en fin es eso 1.3 millones de copias para un título tan 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 esperado tan hypeado o sea lo que se ha gastado en publicidad en el alaway 2 ha sido abismal así que como digo 1.3 millones de copias no me parece a mí tampoco una cantidad para un título triple a como es alaway 2 no me parece tampoco tan exorbitante aunque oye dentro de lo que cabe a nivel técnico pueden ser que sean buenos números pero no como digo no como para la talla de este título seguimos aquí entonces buscando las cosas muestran a fecha de febrero y que todavía no ha cubierto los costes aunque no muestran demasiada preocupación el mes pasado anunciaron que habían recuperado la mayoría de la inversión y todavía tiene contenido adicional previsto que puede impulsar las ventas con las futuras rebajas gm y recibió una importante participación de tencent y todos sus proyectos siguen en marcha entre ellos control 2 el remake de más 20 12 este yo lo estoy esperando muchísimo yo creo que yo estoy yo creo que estoy yo esperando mucho más los remakes del max pain que el control 2 ven a lo que les digo y eso que el control 1 o sea el control fue un muy buen videojuego chicos muy bueno un poco ahí tienes que profundizar mucho tienes que para poderlo entender sobre todo el final que puede ser interpretado por muchos como muy ambiguo un final que yo no lo terminé de verdad de entender del todo por ciento debería yo buscar un vídeo informarme para ver un poco o sea un poco más del contexto del final del control porque de verdad al sol de hoy no lo terminó de entender aunque el juego a nivel de diversión a nivel de escenarios es muy chulo realmente aquí remedy tomó todos los mejores elementos de sus shooters de sus juegos de disparos y fueron conservadores llevaron eso digamos a un toque un poquito más fresco con este tema de la ambientación y todo y hoy el control le salió bien lo mismo pasa con el agua y 2 es un juego que cambia un poco el estilo el estilo de la cámara ya es un poco sobre el hombro ellos mismos lo han dicho me parece que la misma remedy dijo que se inspiró en el que se den y google 2 remake para hacer algunas mecánicas algunos enfoques de cámara en este juego eso no es secreto ellos mismos lo han dicho combinándolo obviamente con también ese sello digamos de calidad no original de remedy es un spin-off cooperativo del mundo control un proyecto de code name que esto que eso todavía no lo sabemos bien vamos a ver a este párrafo que está muy muy interesante atención con este que dice porque no ha recuperado una inversión aunque las críticas de medios y usuarios son muy positivas las ventas son algo más bajas de lo que se podía esperar para un juego como este que se estrenó el pasado octubre en parte puede deberse alante a la alta competencia o que la saga todavía no es muy conocida en el mercado pero los usuarios citan dos factores clave su ausencia en sting y la falta de formato físico ahí estoy totalmente en desacuerdo especialmente con este segundo punto con el formato físico porque porque digo que el hecho de que el alan way 2 el hecho de que no esté en formato físico no es uno de los motivos principales bueno pues muy sencillo es que la mayoría de ventas de videojuegos ya desde hace años se posicionan en el formato digital o sea ya prácticamente la gran mayoría de usuarios adquiere sus juegos en formato digital cada vez al consumidor se le hace mucho más muchísimo más fácil adquirir juegos en versión digital que en formato físico en la excusa de que el alan way 2 no haya estado en formato físico para nada cuáles son los motivos por qué opino yo o sea cuál es mi opinión sobre el tema de las bajas ventas los motivos el primero de ellos no tuvo mucha penetración mucho alcance en el mercado de pc y sabemos que el mercado de pc de videojuegos en pc a pesar de algunos lanzamientos que no han llegado en las mejores condiciones estamos hablando de un mercado de un parque de o sea de usuarios muy 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 amplio y bastante extenso sea el mercado de videojuegos de pc le aporta muchísimo a lo que es la industria y es una base de usuarios que a la hora de compras a la hora a la hora de reportar beneficios si importan o sea realmente son una gran mayoría de hecho uno de los suscriptores no sé si fue wonder creo en su momento me pasó un gráfico que recogió de ex de twitter sobre el porcentaje de ventas de videojuegos del pasado año 2023 y si mal no recuerdo el parque de pcs de pc gaming había sido mucho mayor al de consolas realmente o sea que los usuarios de pc o sea si nos gastamos el dinero en esto si compramos muchos videojuegos especialmente en steam que es actualmente líder en este mercado aunque obviamente no se le puede quitar lo bailado al mercado de consolas pero qué sucede vuelvo vuelvo recaigo en el mercado de pc este juego el alan way 2 a pesar de haber llegado en mi opinión esta es mi opinión personal es muy mal optimizado a pc no ha llegado con la mejor optimización que hubiésemos esperado se combina también el hecho de que es un juego muy vanguardista en cuanto a las técnicas visuales utiliza un conjunto de opciones visuales en la configuración del juego que realmente como el tema de los meses que en un inicio eran necesarios aunque luego se lanzó una actualización oficial por parte de remedy que eliminaba la necesidad de utilizar me shaders pero realmente el juego es muy demandante o sea el alan way 2 es un juego que bueno de hecho nosotros hace unos cuantos meses estuvimos haciendo un en vivo acá en mi canal de youtube y que también lo hice simultáneamente en el morado también lo hicimos ahí y estuvimos viendo algunos algunos vídeos con un contador de fps y todo la de la versión de pc y para tu poder mover el alan way 2 por lo menos a unos 80 70 y tanto 80 fps necesitaba algo así como una prácticamente una 40 90 prácticamente o sea si era posible es posible jugarlo con gpus de gama más baja no digo que no pero si realmente tú eres un videojugador muy muy exigente no te esperes que tú vas a poder ejecutar el alan way 2 a más de 100 fps o por lo menos sobre bueno sobrepasando por mucho esa cantidad de frames porque que realmente es lo que digo para tú obtener una tasa estable elevada de frames por segundo con este juego tienes que tener una máquina muy 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 potente muy potente y eso que en ese en vivo recuerdo yo que vimos muchísimos vídeos con diferentes configuraciones y registrando el consumo del alan way 2 y señores es un juego exigente bastante exigente además de que llegó con una no muy buena optimización en mi opinión se combinaron las dos cosas con este alan way 2 y eso obviamente cae en el formato de pc y esto a su vez afecta a la cantidad de ventas que este juego pudo haber tenido en su momento es un factor muy muy importante como digo este este mi óptica ustedes en los comentarios pueden darme sus opiniones si están o no de acuerdo conmigo qué piensan ustedes de esto a mí siempre me gusta leerles no hay ver sus opiniones ver todo lo que me pueden decir en cuanto a cada vídeo pero yo pienso que es esto hay un detalle también hay un detalle que quizás no muchos están comentando con este juego además del tema que ya mencioné no de la optimización y todo eso las consecuencias de un juego que no profundizó mucho en el mercado de pc de quizás quizás no solamente porque no estén en steam sino también por lo que ya he mencionado no el tema de la optimización algo que no mucha gente comenta y es el tema de que este juego recibió cambios en los últimos meses de desarrollo cambios que van muy muy acorde a la famosa agenda a este movimiento lo que es el boquismo ha tenido pues ciertos cambios han cambiado a varios personajes y hay una parte de los usuarios que de hecho al parecer le han dado un espaldarazo a este juego por haber metido tanta inclusión forzada básicamente uno de los argumentos por parte de la comunidad es que este videojuego en el pueblo en uno de los en el pueblo donde se desarrolla parte de la historia que tengo entendido que es el pueblo el mismo pueblo de de la langway uno si mal si no me equivoco no básicamente en la primera entrega en el primer videojuego todos son caucásicos verdad todos son de test de test clara de test blanca y en la segunda parte en este alan windows todos son prácticamente modernos por decirlo así o sea han cambiado drásticamente la etnia de la población de lo que es esta zona en el pueblo bueno aquí tenemos de hecho una captura vamos a vamos a ver aquí aquí de hecho vemos una captura de lo que es la cafetería este este es el pueblo básicamente y han cambiado a una gran parte de de los de los mps y prácticamente los han cambiado casi a todos y esto es algo no es también no es un secreto de que este juego de que el annaway 2 fue recibió bastante bastante asesoría de la gente de sweet baby cuando la comunidad de jugadores se enteró de que este juego estaba siendo asesorado de que el remedy estaba siendo asesorada por sweet baby que de hecho sweet baby fue quien decidió que la policía que en un inicio iba a ser rubia caucásica la cambia hacen por una mujer de color realmente y esto al parecer al parecer ha molestado aún también a una parte de la comunidad que a su vez decidió no comprarse el juego en fin repudiando este tipo de prácticas de las cuales ya nos tienen ya un poquito cansados a una gran parte no de la comunidad de usuarios y también de usuarios no ya que esto lo estamos viendo en lo que son las plataformas de streaming también a nivel de netflix disney plus bueno disney que decir de disney disney ya se está yendo al mismo barranco el mismo subsuelo más absoluto por haber metido tanta ideología forzada y haber bajado tanto la calidad en sus producciones y algo así un pequeño efecto disney podemos decir así un pequeñito efecto disney un rebote de este repudio lo ha sufrido remedy al parecer lo ha sufrido remedy con el alan way 2 que como digo todos estos factores que he mencionado se combinan y pueden ser la razón por la cual el alan way 2 lamentablemente no les esté reportando como dice la noticia y tantos beneficios a remedy como era de esperarse chicos y nada vamos a ver qué más a ver si hay algo más que tengan que decir epi games apoyo económicamente el juego por lo que parece poco probable que alan way 2 llegue al menos pronto a popular la tienda de valve por otra parte aunque las ventas de formato físico de consolas van perdiendo pesos sin duda hay una parte del mercado que está esperando noticias sobre el lanzamiento físico o de la edición completa de estos sistemas algo que todavía no está confirmado bueno así concluye este artículo de ramón varela yo de hecho como digo mi gente esas son mis opiniones el alan way como digo no es un mal videojuego realmente no considero tampoco que sea tampoco una obra magna no en cuanto a historia ni nada de eso pero sí hay que destacar que es un juego que ha sentado algunas pautas a nivel técnico a nivel visual de tecnologías visuales que trazan lo que va a ser la pauta de los juegos de ésta los futuros juegos de ésta y de la siguiente generación que van a estar llegando chicos y en ese punto hay que reconocer que el alan way ha sentado ciertas pautas ha sentado cierta cátedra de lo que tiene que ser un juego a nivel técnico a nivel visual todo eso más allá de lo que pueda ser su historia su jugabilidad que es muy parecida ya a sus demás títulos en la parte visual de este juego es increíble increíble estamos ya viviendo una evolución visual por lo menos a nivel de sombreados de gráficos a nivel de anti aliasing también lo van mejorando cada vez más y bueno ya quedará de los developers en manos de los developers hacer que estas tecnologías sean más asequibles para nosotros en el futuro de que no tengamos que consumir tantos recursos ni gastarnos más de dos mil tres mil dólares en una máquina para poder ejecutar todo esto por lo menos a más de 60 a 80 fps por segundo ojalá bueno yo con esto mi gente me voy despidiendo muchísimas gracias chicos a la gente que se sigue suscribiendo el canal gracias por el apoyo gracias por los likes los comentarios activar la campana de las notificaciones y sobre todo muchísimas gracias a lo que son miembros chicos de el canal muchísimas gracias a azotador de surdos marcelo fernández también gracias a ustedes chicos por apoyar este canal mes tras mes ahí con sus membresías ya tenemos contenido nuevo tenemos contenido nuevo ya exclusivo hay otro que se está subiendo al momento de que estoy haciendo este vídeo ya está subiéndose a youtube muy posiblemente ya dentro de algunas horas lo tengamos disponibles recuerden que vamos a hacer algunos tests con lo que es la mini pc que conseguí que me va a servir de refuerzo para hacer los strings y la grabación de gameplays en el canal me va a servir bastante para eso y se vienen en vivos para miembros del canal también en vivos exclusivos donde vamos a seguir testeando todo eso y ver qué ajustes tenemos que hacerle a los 10 para asegurar la mejor calidad posible chicos así que nada yo me despido cuídense mucho que pasen un excelente final de semana y una vez dicho eso bye bye